hey bienvenidos a nuestro canal aquí te mostraremos 20 países con los contrabandos más extraños y estos países son desde donde nos escriben nuestros suscriptores incluso en los comentarios puedes decirnos si ya conocías estos casos o si te sorprenden y puedes pedirnos de qué países tendríamos que hablar en nuestros próximos informes comenzamos empezamos en eeuu donde a veces viajeros audaces escabullen artículos impensables aeropuerto newark liberty international un equipaje facturado contenía una granada lista para detonar la granada inerte sólo causó miedo no daño a pesar del shock la seguridad se manejó profesionalmente el incidente fue un despertar una llamada para recordarnos que todo puede pasar aún en la tierra de la vigilancia libre ahora estamos en méxico las autoridades una vez encontraron un hallazgo increíble en un día claro y caluroso recibieron una llamada sobre un hombre sospechoso sorprendentemente encontraron a un hombre que intentaba contrabandear 18 monos en peligro de extinción pero no en una bolsa o caja como se podría suponer sino escondidos en su cinturón esto era a la vez hilarante y trágico el hombre ahora atrapado sólo pudo presenciar el fracaso de su excéntrico plan las autoridades liberaron cuidadosamente a los monos de su incómodo escondite garantizando su seguridad el hombre enfrentaba duras penas por su descarado tráfico de vida silvestre así como parece el tráfico de animales es un delito muy común japón un evento inolvidable ocurrió en la tierra del sol naciente en un aeropuerto bullicioso un hombre de los eeuu trajo algo desconcertante pero divertido una criptomoneda no cualquier cripto sino gatitos n ft mascotas virtuales en la cadena de bloques de etéreo cada una única y valiosa intrigaban a los funcionarios de aduanas acostumbrados al contrabando físico el hombre un entusiasta tenía más de mil de estas mascotas en su computadora portátil no declaradas intentando evadir impuestos la investigación descubrió el inmenso valor de los gatitos digitales convirtiéndolos en un caso de evasión fiscal considerable el intento de contrabando del hombre fue desbaratado sus mascotas virtuales fueron catalogadas lo que generó grandes multas su caso destacó que el contrabando ahora se extiende más allá de los bienes físicos australia los funcionarios de aduanas tuvieron un encuentro sorprendente en un bullicioso aeropuerto australiano una mujer llegó de sudáfrica con algo inusual llevaba ópalos preciosas piedras preciosas y vibrantes estas piedras son un tesoro australiano trató de contrabandearla sin revelar su alto valor los oficiales encontraron su hermoso dinero en efectivo lo que provocó que su esfuerzo fue contraproducente enfrentó fuertes multas por su contrabando fallido continuamos nuestro viaje hacia la tierra de la larga nube blanca donde crece el kiwi los pájaros de ambulan y la cultura maori prospera un evento memorable ocurrió en medio de tareas normales un hombre del reino unido sorprendió a los oficiales de aduanas con su equipaje en lugar del contrabando habitual llevaba artefactos maoríes de valor incalculable estos tesoros culturales conocidos por sus intrincados grabados eran una parte indocumentada de su carga su intento de subestimar su valor fue un grave error representaban una parte significativa del patrimonio cultural de nueva zelanda los oficiales catalogaron y evaluaron la colección durante su investigación el intento de contrabando del hombre terminó en duras multas y sanciones mientras nos despedimos de la tierra de los kiwis y los maoríes continuamos nuestro viaje preguntándonos qué otros cuentos extraños nos esperan en el mundo del contrabando en la vasta y helada extensión de rusia donde los inviernos son duros una mujer aparentemente normal llegó de un vuelo estadounidense con una matrioshka estas muñecas conocidas por su diseño único y valor cultural eran inusualmente pesadas lo que generó sospechas al inspeccionar las descubrieron paquetes ocultos de caviar ruso algo raro e ilegal dentro de ella continuamos nuestro viaje ansiosos por descubrir más historias curiosas de contrabando mientras nos despedimos de los paisajes helados de rusia nos encontramos en el ambiente romántico de francia se desarrolla una peculiar historia de contrabando que involucra a un hombre anodino que llegaba del medio oriente que tenía una colección de frascos de perfume pero los frascos desprendían un hedor que no estaba lleno de fragancias sino de una sustancia ilegal oro líquido puro los funcionarios de aduanas intrigados por el número inusualmente grande de frascos de perfume investigaron y descubriendo la viscosidad inusual del líquido lo probaron cuando la verdad salió a la luz los sueños dorados del hombre se hicieron añicos se la impusieron multas y sanciones por su fallido intento de contrabando un claro recordatorio de que el contrabando puede adoptar muchas formas poniendo a prueba la vigilancia de las oficinas de aduanas mientras salimos de las calles fragantes de francia nos encontramos en el corazón de italia un país sinónimo de pasta una anciana llegó a la aduana con bolsas supuestamente llenas de pasta casera los oficiales de aduanas intrigados decidieron inspeccionar y mientras desempacaban las bolsas encontraron que era una pasta inusualmente pesada tras un examen más detenido reveló que era oro macizo con forma de fideos la mujer ahora descubierta como contrabandista tenía la intención de esquivar la aduana con el oro alerta de los alimentos los funcionarios de aduanas frustraron su plan ya dejaste tu comentario continuemos nuestro viaje ahora hacia alemania conocida por su precisión eficiencia y también salchichas no lo vamos a negar en un día notable los funcionarios de aduanas y un caso de contrabando inusual un hombre haciéndose pasar por un turista llevaba paquetes grandes que decían que eran salchichas tradicionales alemanas para su familia los oficiales sospecharon debido al tamaño del paquete inspeccionando encontraron piedras preciosas hábilmente escondidas dentro de las salchichas el hombre ahora expuesto como contrabandista enfrentó multas y sanciones por su audaz contrabando un hombre que decía ser un aristócrata llegó con antiguos botes de té que dijo que estaban llenos de raras hojas para sus amigos en casa los oficiales encontraron los contenedores inusualmente pesados al inspeccionarlos descubrieron que no eran hojas de té sino monedas antiguas de gran valor el hombre ahora revelado como un contrabandista había tratado de explotar el amor británico por el té para sus actividades ilícitas se enfrentó a duras penas por el contrabando de artefactos invaluables nos despedimos del reino unido y aterrizamos en las costas de irlanda un país famoso por su whisky en un día memorable un camionero afirmó estar transportando barriles de whisky vacíos a una destilería un oficial de aduanas sospechoso escuchó el sonido de un chapoteo inspeccionó los barriles y no estaban vacíos sino llenos de whisky irlandés de primera calidad el conductor que tenía la intención de contrabandear este alcohol fue detenido y enfrentó las duras penas ahora vamos a escocia famosa por sus paisajes y delicias únicas aquí ocurrió un incidente único que involucró a un querido plato del país el proveedor que llevaba sacos sospechosamente aromáticos llamó la atención de un oficial de aduanas durante la inspección el escaneo reveló cientos de libras de águis contrabandeado el plato nacional de escocia el plan del hombre que explotaba el amor del país por el águis fue frustrado por el oficial lo que resultó en sanciones severas mientras salimos de escocia nos aventuramos en la tierra del fuego y el hielo aquí se desarrolla en islandia una historia peculiar oficiales de aduanas en el aeropuerto internacional se encontraron con un turista que intentaba pasar con varias maletas un olor fuerte la inspección reveló bolsas selladas al vacío llenas de jacal un plato local de tiburón fermentado el hombre enamorado de la cocina única planeó llevárselo a casa para sus amigos los agentes de aduanas encontraron a un hombre con un paquete de forma extraña en su interior había dos colmillos de narval un recuerdo único del ártico sin importar cuál fuera su plan cuando regresaron a casa cumplieron con estrictas leyes de vida silvestre lo que resultó en sanciones y el abandono de los colmillos la aduana muestra hasta dónde llega la gente para obtener los artículos más inusuales nuestra siguiente historia nos lleva a noruega un hombre envuelto en ropa de invierno entró al aeropuerto de oslo con una bolsa grande su comportamiento nervioso atrajo a los oficiales de aduanas que realizaron una revisión de rutina dentro de la bolsa descubrieron un casco vikingo el hombre insistió en que era un entusiasta de la historia y que lo había adquirido como recuerdo los oficiales se mostraron escépticos especialmente porque los cascos vikingos auténticos no tenían cuernos después de consultar a un arqueólogo se confirmó que el casco era una falsificación el hombre fue penalizado por contrabandear un artefacto falso y sus sueños vikingos fueron aplastados ahora viajamos hacia el este hasta suecia aquí un hombre aparentemente común y corriente se acercó a la aduana del aeropuerto de estocolmo con una pesada maleta redonda su nerviosismo levantó sospechas y los funcionarios decidieron inspeccionar la maleta revelando docenas de albóndigas congeladas el hombre decía ser chef pero carecía de la documentación adecuada y superó el límite personal de objetos permitidos tras una investigación se descubrió que las albóndigas fueron robadas de un famoso restaurante de estocolmo el hombre fue penalizado sus sueños culinarios se detuvieron dejamos atrás el incidente de las albóndigas y viajamos a dinamarca conocida por los pasteles y los ladrillos lego dinamarca nos presentó un incidente extraordinario un hombre aparentemente normal el empresario se acercó a la aduana del aeropuerto de copenague su comportamiento nervioso generó sospechas que llevaron a una inspección de su maletín en el interior se encontraron ladrillos pero eran piezas robadas la cantidad excedía el límite establecido por las autoridades su sueño de coleccionista lego fue aplastado finlandia la tierra de los mil lagos un día en el aeropuerto de helsinki oficiales de aduanas se encontraron en una situación extraña un hombre aparentemente un viajero promedio llevaba un paquete inusualmente grande que levantó sospechas tras la inspección los oficiales encontraron una sauna tradicional finlandesa desmontada el hombre un expatriado finlandés extrañaba las saunas de su país de origen y decidió traer una a casa claro que no tuvo en cuenta a la aduana las regulaciones prohíben artículos grandes sin autorización las comodidades del hogar pueden llevarnos a decisiones inusuales ahora aterrizamos en los pintorescos paisajes de estonia una peculiar historia de contrabando comienza en una fría mañana en el aeropuerto italiano cuando los agentes encuentran una gran colección de ámbar en una maleta de pasajero el pasajero un paleontólogo aficionado había llevado imprudentemente recopiló estos recursos protegidos sin darse cuenta de las implicaciones legales la historia del contrabando de letonia está llena de sorpresas una de esas historias se desarrolló en el aeropuerto internacional de riga cuando un pasajero intentó contrabandear réplicas en miniatura del reloj lama un símbolo icónico de riga estos pequeños relojes réplicas exactas del original llenaron la maleta del pasajero sin darse cuenta de su delito se enfrentó a graves consecuencias ya que el reloj lama está protegido por la ley letona lo atraparon sin los permisos requeridos recibió una fuerte multa y su colección fue confiscada la ley no perdona a nadie lituania los oficiales de aduanas tuvieron un encuentro memorable el país conocido por su arquitectura medieval y sus tradiciones bálticas fue el escenario de un contrabando inusual en el aeropuerto internacional de vilnius los oficiales descubrieron un nombre que actuó sospechosamente una búsqueda en su equipaje reveló hogazas de pan de centeno oscuro un favorito local escondido en su ropa el hombre un expatriado que reside en los eeuu estaba intentando introducir el pan a escondidas en su nuevo país de origen sin embargo la importación de alimentos está estrictamente controlada y su plan fracasó su peculiar intento de contrabando realmente muestra hasta dónde llegarían algunos para mantener un pedazo de casa ahora saltamos a polonia mientras ponemos el pie en esta nación históricamente rica se desarrolla una historia intrigante en el aeropuerto chopin de varsovia un hombre nervioso llama la atención de los funcionarios de aduanas una búsqueda revela varias libras de salchichas polacas escondidas entre sus pertenencias estas salchichas un sabor de hogar para el expatriado polaco que reside en australia fue confiscada debido a los riesgos de bioseguridad que generó su audaz acto de transgresión a continuación nos desviamos hacia los pintorescos paisajes de canadá en su campo se desarrolló un incidente humorístico en un puesto de control fronterizo una mujer modesta intentó contrabandear una importante cantidad de queso los funcionarios de personas sorprendidos por el gran peso de su equipaje descubrieron una maleta llena de bloques de queso cuidadosamente empacados el oficial sorprendido la interrogó y ella simplemente respondió que amaba el que es en un bullicioso aeropuerto un hombre levantó sospechas con dos maletas pesadas las maletas gastadas fueron sometidas a un control inmediato cuando los funcionarios las abrieron en el interior había innumerables arañas venenosas vivas cada una de ellas capaz de dejar inconsciente a un hombre sus ojos brillaban siniestramente mientras se retorcían y ciseaban la segunda maleta reveló un espectáculo espeluznante similar que intensificaba el horror de la situación el silencio paralizó la habitación el tiempo parecía detenerse la criatura se arremolinaba parece una escena sacada directamente de una película de terror pero era demasiado real para las autoridades brasileñas en argentina un incidente peculiar despertó el interés de las autoridades un rincón tranquilo de la nación un descubrimiento inusual interrumpió la calma del día un hombre modesto atrapado en circunstancias intrigantes no era un criminal conocido pero su contrabando estaba lejos de ser común sorprendentemente no era un arma letal ni diamantes de contrabando sino algo que normalmente hacía reír a la gente este hombre fue atrapado contrabandeando caracoles si caracoles pero estos no eran sólo unos pocos moluscos de variedad garden el hombre afirmó que los caracoles eran para uso personal una defensa que era tan extraña como el caso en sí porque alguien querría tantos caracoles se trataba de algún comercio clandestino de caracoles el hombre afirmó que eran para uso personal pero la gran cantidad generó muchas preguntas ahora viajamos a las encantadoras tierras del perú donde los funcionarios hicieron un descubrimiento impactante aquí un hombre se atrevió a robar una parte de la rica historia del país un artefacto precolombino de 2000 años de antigüedad este no fue un robo común y corriente la reliquia representaba siglos de tradición y patrimonio una pieza de cerámica bellamente conservada tenía huellas de una época pasada cuando las autoridades interceptaron el artefacto quedaron asombrados la cerámica contenía un testimonio de la destreza artística de las sociedades antiguas su preservación un recordatorio de un pasado aún resonando en el presente rápidamente aseguraron el artefacto garantizando su seguridad y devolviéndolo al lugar que le corresponde la violación del paisaje cultural del perú fue rectificada con el artefacto de regreso a casa aquí se desarrolló un incidente desconcertante las autoridades descubrieron un complot audaz de un hombre anónimo que intentaba contrabandear un auto antiguo un auto entero pero no cualquier auto era un clásico un pedazo de historia la pasión de este hombre lo llevó a extremos inimaginables su enfoque fue meticuloso desmanteló cuidadosamente el auto pieza por pieza cada parte escondida en diferentes cajas esperando ser ensamblada como un rompecabezas las autoridades se sorprendieron al descubrir piezas de automóviles mientras abrían cada caja una escena digna de una película de hollywood su amor por el automóvil clásico no fue suficiente el hombre quedó atrapado la ley siempre tiene la última palabra recuerden que estamos leyendo sus comentarios para saber cuál de estos contrabandos les llamó más la atención y de qué países quieren que realicemos los próximos informes gracias por ser suscriptores de nuestro canal les compartimos el siguiente informe interesante